Música Y todo Valencia a saltar y a saltar Y más rápido El que no hace palma no es un verdadero castellano Arriba esas palmas señores, vamos Vamos Valencia que empieza la fiesta Los del fondo levanten los brazos para saber que están vivos muy bien Y los últimos gritos son de todas las peñas Arriba las palmas las peñas, a ver arriba las palmas Y el grito, vamos Ole Paquito y ole Valencia señores ¿Cómo está Valencia esta noche? Una porquería He dicho ¿Cómo está Valencia esta noche? Ahora sí, apláudanse señores, apláudanse La apertura musical de estas fiestas de San Antolín en este año, en este 2013 Corre a cargo de Kine África Un artista que ha decidido atendernos, vamos a decir, de calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco, se podría decir de incógnito Alan Duffy, muy buenas lo primero Sí, no me tomen de cuerpo para abajo porque estoy en gallumbo Y no quiero que la gente se me... Se no se cuenta No, de aquí para arriba, tómame ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar aquí con usted Sobre todo, imagino que para usted es una responsabilidad ser un poco el que da el pistoletazo de salida Sí, bueno, porque siempre sabes que termina el pregón y que están todas las peñas Igual como es el primer día, yo creo que es más fácil, ¿no? Porque tú tienes a toda la gente entregada que quiere ya comenzar las fiestas Y bueno, Kináfrica es lo que hace, es eso, hacer fiesta y vamos a darle lo que se merece a esa gente Bueno, precisamente esos éxitos que año tras año ha ido trayendo Kináfrica Esos éxitos del verano que todos alguna vez hemos bailado Son los que podremos oír, ¿no? A lo largo del concierto Sí, por suerte, yo siempre digo que el show que estamos haciendo este año No es un show de que tú vas a escuchar un disco nuevo Que es una canción de la que te gusta y después las 19 restantes no las conoce nadie Tengo todas las 18 canciones que voy a cantar, o 15 las que sean Las conoce todo el mundo porque son, bueno, el Camarión, la Bomba, Salta, Paquito el Chocolatero Una versión de la Ramona que habíamos hecho con Esteso, el Metemete, el Humahuaqueño, el de la flautita Y así van saliendo Son unos grandes éxitos típicos precisamente de las peñas, de las fiestas, de la verbena, como se suele decir Es decir, fiesta pura y dura, ¿no? Sí, por ejemplo, Mamá, Yo Quiero, a veces cuando viene Mamá, Yo Quiero, hay una parte que no canto Y le pongo los de alcohol, alcohol y las peñas, ya sabes, que como toman agua se ponen a cantar Así que, bueno, les damos lo que ellos quieren, fiesta Bueno, aquí en África, como formación, tiene bastante historia, tiene más de 20 años de historia, si no me equivoco Seguimos aguantando aquí, es complicado porque dicen que es difícil llegar, pero más aguantar Sí, bueno, lo que pasa es que como cada vez hay más problemas, cada vez hay más desgracias Entre comillas, toco madera Lo que nosotros tratamos de hacer es poner un granito de felicidad al verano Ahora un poco más de frío Pero hacer eso, ¿no? Que la gente se divierta, se quite los problemas de la cabeza Baile, cante Y se entretenga y se olvide un poco de lo que está pasando Entonces creo que como que en África entra de ese cúmulo de alegría Por eso la gente nos invita a tocar, bueno, hoy como aquí en Palencia Bueno, la música como bálsamo, para salir de tanto problema que tenemos hoy en día ¿Qué espera, no obstante de los palentinos? ¿Qué respuesta espera? Yo toco cerca de casa, porque yo estoy aquí cerca en un pueblo de acá al lado Que es Valladolid, hola Y tocar aquí cerca de casa, como castellano leonés que yo me siento Porque vivo desde el año 2000 en Valladolid Es como tocar en casa, así que creo que la gente va a responder Se va a divertir, se va a entretener Y si hace frío les daremos calor para que se acumulen un poco ahí Y todos juntos se vayan juntando, juntando Y armar esto que es la fiesta de Quinafrica Bueno, pues esperemos que así sea, que haya mucha fiesta, mucha alegría Alan, muchas gracias por hablar con nosotros Le dejamos que se transforme en Quinafrica Muchas gracias, lo lamento para los que van a venir después de este día Porque después de lo que van a ver hoy No lo van a repetir Gracias, Palencia Y el que no salta es un camaleón El que no salta es un Y el que no salta es un Y el que no salta es un Cabrón no, camaleón Saltando como un camaleón Arriba para el cabrón Y sirve el bonitón Hoy global y lo gira todo, señores El camaleón, mamá El camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón será Tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo De visto se pierde Anda por Palencia y se viste de verde El camaleón, mamá El camaleón Cambia de colores Tu corazón será Tu corazón Cambia de colores como el camaleón Todo ese cariño Que tú me juraste Poquitito a poco Lo metamorfoseaste Tú me querías Si conmigo estabas Yo me daba vuelta Y tú me engañabas Arriba las palmas de toda palencia, señores Y a ver cómo cantan esta noche Dicen lo siguiente Camaleón El camaleón El camaleón, mamá El camaleón Cambia de colores Tu corazón, nena Tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si yo busco un sapo De visto se pierde Anda por palencia y se viste de verde Arriba las palmas de todo castellano Señor y señores Bien arriba Saltando como un camaleón Camaleón Y a ver cómo canta la gente Y me dice lo siguiente Camaleón Camaleón Y otra vez Camaleón Camaleón Y para arriba Camaleón Y el que no salta 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 Es un camaleón El que no salta Es un Y el que no salta Es un Y el que no salta Es un El camaleón, mamá El camaleón Muy bien Tu corazón, nena Tu corazón Cambia de colores Como el camaleón Y la última El camaleón, mamá El camaleón Estoy bien peinado Para la foto, no Así Tu corazón, nena Tu corazón Cambia de colores Como el camaleón Y la última Camaleón Camaleón Y otra vez Camaleón Camaleón Y para arriba Camaleón El siguiente tema Es un tema Es un tema Muy tenebroso Señoras y señores Necesito que todo el mundo Levante los dos brazos Levante los dos Si no se han puesto Desodorante Aprovechen que refresca Levántenlo No me quedan Ah, bájenlo Que me olvidé una cosa Yo viví en un país Mucho tiempo Que se llama Argentina En Argentina Hablamos lo mismo Que en España El mismo Más o menos Castellano Pero cambiamos El acento A algunas palabras Por ejemplo Aquí en España Si tú das algo Tiras algo La gente dice Toma En Argentina Es Tomá Tomá Directamente así Y si me escucharía En el monitoreo Estaría bárbaro Tú dices Tomá Dicho todo esto Levante los dos brazos Señoras y señores Bien arriba Isidro No tengo monitoreo Más arriba Los dos brazos Los del fondo Parecen el programa De Ana Rosa Quintana Levante los brazos Muy bien Levante los brazos Y en un momento Les voy a hacer Esta pregunta Querían fiesta En Palencia Y hacen así Mirá Y dicen la palabra Tomá Y si le pegan En el culo Al de adelante Le piden disculpas Con los brazos Bien arriba Y el monitoreo Que no llega Y más arriba Y no tengo monitoreo Y más arriba Quería fiesta En Palencia Y las palmas De Palencia Y de toda la gente De alrededor Arriba las palmas Que nos vamos Esto no es nada Señora Va a ver lo que viene Ahora Damos vuelta Al camión Hoy Miren lo que dicen Arriba las palmas La gente del fondo Que no nos escucha Miren arriba La trompeta Y todo el año Es carnaval Y todo Valencia A saltar Y a saltar Y a saltar Y la zona Que me baile Algo ahí Que los veo Medio parados Y en Palencia Todo el año Es carnaval Mamá 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 Yo quiero Mamá Yo quiero Mamá Yo quiero La trompeta La trompeta La trompeta La trompeta Y en Palencia Todo el año Es carnaval Mamá Mamá Yo quiero Fiesta En esta noche Conga Hasta que amanezca Vamos Hay que bailar Y fiesta Quiero ya mismo Baila Este ritmo mío Grita Con tus amigos Al gol Mamá Mamá Yo quiero Mamá Yo quiero Y con un brazo Bien arriba Todo el mundo Bien arriba La trompeta La trompeta Y en Palencia Todo el año Es carnaval Mamá Mamá Yo quiero Quiero Seguir la fiesta Al ritmo De la trompeta Vamos Hay que bailar Y fiesta Quiero ya mismo Baila Este ritmo mío Grita Con tus amigos Y ahora me haces Y ahora me haces unas palmas Por sacar una foto Arriba las palmas Señores Vamos El que está de fiesta Que levante un brazo Señores Vamos Vamos Mira arriba Y para arriba Mamá 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 Yo quiero Mamá Yo quiero Mamá Mamá Yo quiero Mamá La trompeta Mamá La trompeta Y en Palencia Todo el año Es carnaval Y unas palmas Mamá 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 Yo quiero Mamá Mamá Yo quiero Mamá 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 Yo quiero Mamá Mamá Yo quiero Mamá A ver si nos meneamos Un poco señora Y dice Mamá Mamá Yo quiero Quiero Seguir la fiesta Al ritmo De la trompeta Vamos Hay que bailar Y fiesta Quiero ya mismo Baila Este ritmo mío Grita Con tus amigos Mamá Mamá Yo quiero Fiesta En esta noche Con ya Hasta que amanezca Vamos Valencia Y vamos Hay que bailar Y fiesta Quiero ya mismo Baila Este ritmo mío Grita Con tus amigos Mamá 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 Yo quiero Mamá Yo quiero Mamá Yo quiero Mamá La trompeta La trompeta La trompeta Que no para de sonar Mamá Mamá Yo quiero Mamá La trompeta Mamá Yo quiero Mamá La trompeta La trompeta Y que las palmas Ya se pongan a sonar Y palma 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 Tomá Tomá la palma Que empiezan así Más o menos A menear señores Que estamos en el Caribe Aunque esté frío Vamos A menear todo el mundo Vamos Y la voz Que no me escucho Hagan unas palmas Que sean En vez de menear Algo Y esas palmitas caribeñas Que se escuchen Voy a ver Cómo andan por aquí A ver Viste ropa de primera Y deja el ombligo afuera Entra bailando En Valencia En Valencia Sin parar Y va tomando Va tomando Coca-Cola Va bailando Toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo Bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saca a bailar Y voy bailando Voy tomando su cintura Con su forma arrolladora Y me hace Suspirar Y a ver Cómo se requiebra Y menea Y comadre Y se levanta Levanta Un fuego Mi compadre Y se requiebra Y menea Y menea Y comadre Y se levanta Levanta Un fuego Mi compadre Y voy de frente Requebrando Y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña Moviendo su cinturita Y me hace suspirar Y voy de frente Requebrando Y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña Moviendo su cinturita Y me hace Suspirar Y que me hagan suspirar Las palmas de Valencia Señores Bien arriba Y sí, sí Y las palmas De la gente BIM Que está por ahí Al costado Piste ropa de primera Y deja el ombligo afuera Entra bailando A la ronda Agitando sin parar Y va tomando Va tomando Cualquier cosa Va bailando A toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saca a bailar Y voy bailando Voy tomando su cintura Con su forma arrolladora Y me hace Suspirar Y se requiere Y melea Y se levanta 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 Un palo Mi compadre Y se requiere Y melea Y melea Y comadre Y se levanta 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 Un palo Mi compadre Y se requiere Y melea Y las palmas De todo el mundo Mira arriba Vamos Y se levanta 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 Y baja lo que viene Y se requiere Y se requiere Y menea Y menea Y comadre Y a ver como menean Para abajo Y para arriba A ver A la una A las dos A las tres Y se requiere Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y se levanta Levanta Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y se requiere Y menea Y menea Y comadre Y se levanta 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 Valencia esta noche Está de puta madre Arriba las palmas Valencia Y meté música Acá adentro Vámonos Perrea Perrea Arriba las palmas Señores Que nos vamos Vámonos Y a ver como canta Cual es Se dice Pa 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 Para pa 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 Para pa pa Para pa El La 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 Gracias por ver el video.